Yo sé que esto no volverá a pasar, pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad, porque la noche de anoche fue Algo que yo no puedo explicar, eso era dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche de anoche fue, algo que yo no puedo explicar Acerajando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami, esa noche aquí en la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Que yo junto creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado que me han ilusionado Y ya me ha pasado que me han abandonado Y ya me ha pasado que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado, porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era ando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo ando y dándole sin parar Y encima de ti Tú encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú, qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Y él no me olvida la suerte estachada Se me enredaba el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda Lo subo al cielo, yo soy su mensaje El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera tarte Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella, todo lo recordaste Y ya me ha pasado que me han ilusionado Y ya me ha pasado que me han abandonado Y ya me ha pasado que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Espera dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Espera dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Espera dando y dándole sin parar Tú encima de ti Baby ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Mami me tiene buqueado, sí Si fuera la gurú me tuviese parqueado Dando vueltas por condado contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gástalo en Sephora Libutón ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero, le gustan los títeres, voy le ando a motora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cinco gojones lo que digan tus amigas Ya yo me interesa, no estás cuando me veo Ahí donde no has llegado sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Ya basta de dor, ya basta de pulgar Y cuando te lo quito, después de los par Y la copa se vino, la libra se mar Y tú estás bien suelta, yo de esa party Tomando el culo, fenomenal Hoy yo debo orarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Y si no te has venido, yo te voy a esperar Epico Salta en medio, ¿ok? Yeah, yeah, yeah Suena Me dijeron que te acabas de dejar Que el mojo aquel te engañó Que ya no crees en el amor Que anda suelta igual que yo No sé, pero la noche está pa' desquitarnos Otro chapamá, no Que yo también quiero joder Vacilar Trae a todas tus amigas que yo las voy a poner A fumar De la tabajo pa' tabajo sin parar, yeah Porque estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Ella va a salir y vive en la oda No está lista pa' un trajecito blanco en la boda Puede perrear con uno como se lo voy a sola Batea pa' 500 siempre bota en la oda Pon, ponme a prueba a ver qué cuerpo Eso te va a caer la orden Descateo la mano contra la paga Pa' darle para el piso no pide permiso Si estás soltera sin compromiso Tapa la rumba y hace el dinero Y yo que soy un bandolero No me gustan como tú las que no creen en sentimientos Ni un 14 de febrero Ella lo que quiere es joder, vacilar Solita pa' romperle el cuello Ella lo que quiere es joder, vacilar Pela hasta abajo, pata abajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Se cansó de los embustes Y a su vida le hizo un ajuste, ey Si la ves en la disco con la de ella no te asustes Puesta pa'l problema Si es que no la busques Llévala a volar como decía Tito Ese culo el traje le queda chiquito La leona no está puesta pa' gatito, ey Y sin ti le va bonito Hoy se siente coqueta Siempre activa, nunca quieta Todas las mañas son violetas El corazón lo tiene a dieta, ey Pa' que ningún cabrón se meta Se dejó vendido otra vez Te ha pichado todas las llamadas y todos los text Tú no entiendes que hace rato lo dijo Nex La nena está haciendo más tickets que el ex, eh Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party Si no nos vemos, mami, en el after party Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver Loca que empezamos lo matamos en el motel Suelta por ahí, yo estoy suelto por acá Hacer de wiki wiki como dice ella vida Suelto el corazón, sacó a pasear la muerda Ella no se puede llegar Ella es lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romper la disco, ella es lo que quiere joder, vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Que estar soltera está de moda Hacer lo que quiere y que se joda Estar soltera está de moda Ella no le va a bajar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cantar, cantar Ella está soltera con sus amigas revueltas, 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 revueltas Ella está soltera con sus amigas revueltas Papá a la disco ya nadie le rinde el cuento cate Lunai, D.Y. Chris Yadai, Gaby Music Dímelo ni no D.Y, Dímelo Pina Lunai, Estamos claro de quien es el mejor de todos los tiempos Diva, Jefe Te plazo como candy Lolo, lona Tú tienes malo sense Si Se acuesto temprano, mañana hay que estudiar Eh, pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un culito ahí que la acabo de testear Eh, pero en bajita ella no es de frontear Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero Ahora enrola y lo prende, es panita del que vende Ey, tiene amarla de repente, no sé si me miente Pero sé que tiene más de 20 Lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora de la vida diferente, bueno, pero le gusta un delincuente Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo cinco doce pa' que se las beba Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Quítate la ropa que hace calor Días de playa, noches de terror En la gaveta dejo el temor Pa' la envidiosa, pa' si amar Yeah, 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 yeah Tiny, tiny, ey Va, 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 va Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó, pero Alópezé y ya sentía Que nada se rompió, en el cielo de mí Ya sé que sentía Lo juro que yo vi todavía No sé si la vida, mano por madre no se amaron Al menos que no se sentía Así que miiman me hiciste Yo he visto así, yo me voy a cambiar Si no te gusta, no tienes que mirar Yo visto así, no me voy a cambiar Me pongo lo que quiera, tú no lo vas a pagar Lo que digas no me importa No me importa Lo que digas no me importa No me importa Bota toda la Nike firme con Adidas Mi flow no creo que venga en tu medida Yo hago lo que quiera, cabrón, es mi vida Como Juan Gabriel cantando querida Nunca dejo que el odio decida Mi valor no se basa en como yo me vista Tú criticando y yo en puertas de revista Me importan muchas cosas Pero tu opinión no está en esa lista Hoy salí con piquete de artista Y rebooto en el backpack La combi flag flag Tanta suerte, debería jugar blackjack Si quiero, me visto de panda como Jack Black Y ustedes locos, los tengo haciéndome hatjack Yo visto así, no me voy a cambiar Si no te gusta, no tienes que mirar Si no te gusta, no tienes que mirar Yo visto así, no me voy a cambiar Me pongo lo que quiera, tú no lo vas a pagar Lo que digas no me importa No me importa Lo que digas no me importa La, 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 la Cuando niño mami me vestía Quizás la tuya mató tus fantasías Si fuera bombero me vistiera de policía Y le prendiera fuego al que criticaba si repetía Y si yo quiero, la uso mil veces Con el mismo maón, todos se parecen Las mismas tech y mis pies ya no crecen Si quiero un flow nuevo, siempre que amanece Cuello de tatuja con rayas y pases Y rebooto en el backpack La combi flag flag Tanta suerte, debería jugar blackjack Si quiero, me visto de panda como Jack Black Y ustedes locos los tengo haciéndome Jack Jack Yo visto así 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 Yoistan Ya no confío en tu mirada Y tus besos no saben igual Queda algo pero casi nada Y el amor no se trata de intentar Y ya no se siente igual Cuando hacemos el amor Tratar de olvidar Ese ha sido nuestro error Porque hay heridas que no sanan De la noche a la mañana Y si ya se acabó No lo ocultes, dímelo No lo veas peor Haciendo que me amas Haciendo que me amas Y si ya se acabó No lo ocultes, dímelo No lo veas peor Haciendo que me amas Haciendo que me amas Recuerdo el día en que te conocí Tu sonrisa después de decir que sí Me besaste y en el aire me mecí Tenía poco pero todo te ofrecí Y este cabrón Ha pasado tantos años Desde que te conozco Y de nuevo somos todos extraños Tus primeros besos los extraños Los polvos en la cocina y en el baño La noche es de cine y cena es para dos Tú te amo, soy en raro Te has cambiado hasta la voz Me siento hasta pendejo Crayéndome todo lo que dice amor Pero es verdad Es tiempo de decir adiós Ey, ey No sé quién tuvo la culpa Pero ya ni bien el caso Devuélveme mi corazón Aunque sea en pedazo Ey, que yo lo pego paso a paso Pero ya Suéltame en banda que me atraso Por el bien tuyo, por el bien mío Tú sabes que todo el amor termina en lío Si te veo con otro te sonrío Pa' acodiarnos después de lo que hemos vivido Uno nace solo y solo se muere Se comparte, se disfruta, se llama y se quiere Pero nunca te olvides de quién tú eres Nah, nah Ni por hombres ni mujeres Ey No sé si te veo con otro te sonrío No sé si te veo con otro te sonrío No sé si te veo con otro te sonrío Va, va, ey, ey Hoy cobré, hoy mismo lo va a explotar Ey, el precio ni voy a preguntar Ey, fumando en la Gucci nadie lo va a notar Ey, estoy burlao, me tienen que soportar Ey, porque hoy cobré, hoy mismo lo va a explotar Ey, ey, el precio ni voy a preguntar Ey, fumando en la Gucci nadie lo va a notar Ey, estoy burlao, me tienen que soportar Sigo metiendo pila que se les va a agotar Sigo en el sac que yo no pienso rotar Los reales con una mano los puedo contar Tengo a los falsos en la mirada, cuesta un día apretar Brr, brr, y le dimos currida a Clay Se cayeron con el stay Hace lejos el in every day Y mírame cabrón, ahora soy rey En Miami, soy LeBron con el 6 Casano en PR pa'l 9-6 No entiendo que tú dices, what do you say? Ey, Ya entendí Me está fronteando Con una baby Que ya yo le di Fui pa' los Billboard, pa' los Grammy Y yo no te vi Nah Soy leyenda Ninguna subió como yo subí Ey Un millón por show Diablo, ya me fui Ey, ey Manden a buscarme otro pasaporte Ustedes meten la presión Pero en la corte Dile a Pedro, no ha bajado Yo tengo cuidado conmigo y no se corte Que no hay quien me soporte Y a ellos no sorprendan Nah Pero si me da la buena Me engancho to' el polo norte Número 1 Billboard, ya envía el reporte Los veo de lejos y ninguno tiene en el porte Para ser estrella Nah Tú sigues mis pasos, pero no llenas mis huellas Ah Saben que estoy en la disco Cuando ven pasar más de cien botellas Porque hoy cobré Y hoy mismo los va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Ey Fumando en la Gucci Nadie lo va a notar Ey Estoy burlao Me tienen que soportar Ey Porque hoy cobré Y hoy mismo los va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Fumando en la Gucci Nadie lo va a notar Ey Estoy burlao Me tienen que soportar Yeah 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 No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasé Yeah Yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasé Yo te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que devuelva todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces De haber confiado en ti Quisiera que te sientas Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Que ahora caminas solo Si nadie por todas las aceras Preguntándole adiós Siempre el amor existe Y por qué si yo era tan bueno De esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves Todo como un chiste Siempre voy a maldecir el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores Se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que esto mejore Si después de la lluvia sale el arcoíris Pero sin colores No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Prende otro fili bebé Prende otro fili bebé Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo Con mis temas de trap Y si te preguntan por qué Para el sexo yo soy tu fab Diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Para hacerte venir Dile que yo me sé tu pose favorita Que te hago malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Para hacerte venir Dile que soy el baby Dile que yo me llama si yo adentro te la echo Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama Deja el drama Ven y mama Voy a darte duro hasta por la mañana Y que comience la acción Dame tu ubicación Y tú sabes que yo le llego y cuando llego Este bicho causa emoción Le va el cuerpo, soy como Poseidón Abro las piernas en el balcón Para hablarte claro Más tú le metes Cabrón me grita Como con la boca me pone el condón Y te quedas mejor mamá Cuando no me ponen na' Este nicho es tú y yo avanza y corre Ven y súbete en la torre Diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Conozco tus poses Hago susurrar todas tus poses por mi cuello Se ilumina el camino cuando estrelló Tu cuerpo junto al mío Haciendo detener el tiempo Este es el mejor momento Pose abajo, arriba Pose en cuatro, encima de lao Caliente, caliente Dime qué tú sientes Si te doy de frente Se siente apretado Tu culo, pégalo cerca Guárdate un bar de completa Baja y sube en cámara lenta, my Bad Bunny Vamos a hacerlo dentro del carripiche del hotel Que tengo ganas, bebé Y no hay tiempo para perder Cristales tinteados, nadie nos va a ver Estamos bellados y queremos meter Tú y yo solito darle a pagar el cel Que te voy a hacer lo que no te hace él Y wow, los cristales del carro se empañan Tu carita de ángel me engaña Yo soy sano, pero tú me dañas Y wow, prendí un clip y se puso Lucía Mete un blow, yo me entré con dos días Se trepo y me seducía Y dile que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Bad Bunny Bad Bunny Heard this music Hear this music Mambo Kings Mambo Kings DJ Luyan Luyan Farro Ozone Ñengo Flow Arcángel Elgénero punto com Sin ti no me va bien Tampoco me va mal Pa' hacer lo que pase No te voy a llamar Ya yo me quité Tú nunca me vas mal Pa' no pensar en ti Tengo que fumar Sin ti no me va bien Tampoco me va mal Pa' hacer lo que pase No te voy a llamar Ya yo me quité Tú nunca me vas mal Pa' no pensar en ti Tengo que fumar Hoy voy a romper la noche Hoy yo voy a janguear Hoy voy a aprender Y no lo voy a pasar Te juro por mami Que en ti no voy a pensar Errores como tú No me vuelven a pasar A veces la noche se vuelve martirio Como nuestro amor Que se vuelve un delirio Mi alma está en guerra Este renocidio Ey Las botellas de vino Terminan en vidrio Ey Y tú pute en verdad Que te envío Ey Pero nada Tú vas a extrañarme Cuando abra la cartera Y no tengas nada Cuando él te lo meta Y no sientas nada Cuando te sientas sola Perdida en la nada Tú puedes arreglarlo Pero no haces nada Baby gracias por nada Ey Ahora sobran los textos y los chavos Ey Conmigo dando like Si le meto la grabo Ey Me cago en tu madre Y la de tu abogado Prende la radio Te dejo un recado Sin ti no me va bien Tampoco me va mal Pa' hacer lo que pase No te voy a llamar Ya yo me quite Tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti Tengo que fumar Sin ti no me va bien Tampoco me va mal Ya sé lo que pase No te voy a llamar Ya yo me quite Tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti Tengo que fumar Lo mejor de todo Esto era pa' salir No tengo que esperar Que te termines de vestir Hoy anoche me la di Me voy a divertir A tu amiga le acabo de partir Como dice Mickey No te voy a mentir Fui uno Pa' tu colección No sé Entre tú y yo Ya no hay conexión Pa' el cara o el perdón No hay reconciliación Ahora te escucha llorar En tu habitación Yo tengo que fumar Que no hay nada más Yo nunca he forzado Dejo que todo fluya Yo tengo que fumar Lo mejor de la vida Quiero en mi vida Y no te vengan la suya Sin ti no me va bien Tampoco me va mal Pa' hacer lo que pase No te voy a llamar Ya yo me quite Tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti Tengo que fumar Sin ti no me va bien Tampoco me va mal Pa' hacer lo que pase No te voy a llamar Ya yo me quite Tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti Tengo que fumar Sí te voy a llamar Yo me voy a llamar ¡Suscríbete! No hay nada mal, estamos bien, está todo bien, ey Todos míos están bien, estamos bien, ey No te preocupes, estamos bien, ey Solo lo pides de decir, ey No hay nada mal, estamos bien, está todo bien, ey Todos míos están bien, estamos bien, ey El dinero me llueve Me deja de bloquear, guasero En la cuenta un par de ceros Y empezamos desde cero, ey Y eso que soy un grosero, ey Que se joda, soy sincero Y si mañana me muero Ya estoy acostumbrado a estar siempre en el cielo, ey En privado siempre vuelo en el cuello Yo tengo hielo, gasto gasto y no me pelo Mucha puta y modelo, estamos bien, ey Solo lo pides de atención No hay nada mal, estamos bien, está todo bien, ey Todos míos están bien, estamos bien, ey Hoy me levanté contento y me levanté feliz Aunque dicen por ahí que están hablando de mí, ey Joda, que se joda, que se joda, ey Joda, que se joda, que se joda, ey Hoy me levanté contento y me levanté feliz Aunque dicen por ahí que están hablando de mí, ey Joda, que se joda, que se joda, ey Joda, que se joda, que se joda, ey Hoy ando al garata, ey Como ladando, tirando al birrata Como narco juntando billetes La verdad en parro recogiendo boquetes, ey Vivo como soñé a los diecisiete, ey, ey El que no logra uner, ¿por qué no le mete? Dime qué esperas tú, si alguien puede, eres tú Aunque pa' casa no ha llegado la luz Gracias a Dios porque tengo salud, ey, ey La vida no tiene repetición Después que mami me echa la bendición, ey No te preocupes, estamos bien, ey Como sin billetes de cien Para tenerlo en malo, así que estamos bien, estamos bien, ey Todos los míos están bien, estamos bien, ey No te preocupes, estamos bien, bien, bien Hoy en día, 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 hoy Hey, hey, la tierra tiembla cuando te mueves Si es por mí, te doy de viernes a jueves Eh, no hay quien la releve Si no es un viejo, 9.9 La nena es top, gacha todos los drops Chiquita y peligrosa como una glock Ya casi no sube story, mucho menos TikTok Yo soy fan de ella y estoy pendiente de esto Esto es un movimiento Ver ese culo de un evento Ven, jódeme los sentimientos Y te compro un apartamento Mántate conmigo en el Ferrari Que me sobra un asiento Tú vas a ser mía, lo presiento Aunque detrás tienes que tener 200 Te voy a tirar 10.500 Dime, ve Sorry, papi Yo no soy tu mami No, yo hago la de yo Yo hago lo que yo quiera Y también tengo lo mío en la cartera Sorry, papi Yo no soy tu mami Yo, yo hago lo que yo quiera Y también tengo lo mío en la cartera Nah, cómo va a ser Dime qué tengo que hacer Ya mismo va a amanecer A ti te doy hasta la clave de mi ser Quiero comerte como ser ¿Cómo te llamas? Nos podemos conocer Te juro ser un placer Esos ojitos Te los hicieron a pincel Otra como tú no vuelve a nacer Ese culo es arte de exhibición Si quieres yo pago una suscripción Diosa, esa es tu definición Te quiero con todo y la bendición Única, no tiene de mala Tú te mereces caminar en pasarela Fumo y los ojos se ponen como espinela Quiero hacerte un gol y que suene la bubucela Algunos piensan que te es Venezuela Pero te pones radicta a la candela Mami, tú eres mi santa Yo te prendo vela Esperando a que me quieras Sorry, papi Yo no soy tu mami Yo hago lo que yo quiera Y también tengo lo mío en la cartera Sorry, papi Yo no soy tu mami Yo hago lo que yo quiera Yo también tengo lo mío en la cartera Yo hago lo que yo quiera Lo que yo quiera Y el poque team Anything to me What the hell Ay, ay, los pongo a bailar la pelúa Y el que no baila es que lo despeluquen Hijos de putas no me cuquen Lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos pa' que no caduquen En este género yo fui un Hadouken Ey, y se extinguieron como los Dinosaur Antes que me apague se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El prepa que les tiró el basol Maldito conejo, ahora los miro de arriba y de lejos Ey, no contesto DM, no Hablen con mi manejo, pero Él también va a pichar, te juro que yo no me quise envichar Ey, le metí hasta mi crush Ya me aburraste chichar Y así soy mil y sin usar Richard El yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el jefe, me van a fichar Mi nombre por siempre, si me escuchan Porque estoy en mi pick Ey, estoy en mi pick Estoy en mi pick Soy un rey, campeón, busca el T Ey, ey, estoy en mi pick Ey, estoy en mi pick Mira, man, lo que me convertí Le molesta mi premio de compositor Pero es que ya nadie compone Ninguna esta gente escribe en sus canciones Eso no se emocionen El disco más vendido de este puto año No lo lleve pa' la escuela To'l mundo tratando de hacerle secuela Sigan en la fila, nadie se me cuela Ey, checky morena, checky Checky morena, ey Bad Bunny se llevó to' los premios Y el cabrón ni fue Ustedes pagando pa' irse viral Ellos pegando temas sin hacerle promo La gente se pregunta cómo Desde el chamaquito Sabes cómo somos Nunca pido tenki Yo soy Coco, usted es de baking Busca el T Tirándome un breaking Estoy en mi pick Cabrón, y voy a seguirle en mi pick Cabrón, ey Soy un rey, campeón Busca el T Ey, estoy en mi pick Ey, y voy a seguirle en mi pick Ey, ey Mírame, que tú crees Que tú crees Nah, nah Cabrón, tú eres feca Can you dig it, sucka? Ay, ay Ni voy a frontearla de Rippy, cabrón Pa' que vea que estoy bien Ni voy a puto Yo sé que soy un cabrón Que no merezco tu pelón Te juro que no es mi intención Pero si escucho esta canción Te deseo lo mejor Ojalá que te olvides de mí Yo sé que fui lo peor Y tú me harás hacer feliz Me voy antes de que sea tarde Y el corazón te destraza Otra vez Ya sé que soy un cobarde Si quieres haz que no me conoces Está bien Otra vez no cumplí lo que te prometí Otra vez te fallé Otra vez te mentí Eh, eh Otra vez me toca ser el malo De que valen la flor y los regalos Si soy culpable de tu dolor Y por mí ahora eres peor No quieres que más nadie te hable de amor Pero yo Te deseo lo mejor Ojalá que te olvides de mí Yo sé que fui lo peor Y tú me harás hacer feliz Me voy antes de que sea tarde Y el corazón te destraza Otra vez Ya sé que soy un cobarde Si quieres haz que no me conoces Está bien Oh Te dijeron que soy un infiel Que no debes de confiar en mí Dime si tú le vas a creer Sabiendo que yo estoy puesto pa' ti Pa' ti De picheo a tu esta puta por ti Porque estoy puesto pa' ti Pa' ti Yo soy tuyo desde que te lo metí Yo te quiero pa' mi futuro Mera baby el amor de nosotros es puro Yo te hago sentir mujer cada vez que te torturo Te gusta que te lo metas bien duro Tú eras la luz que yo veía al final de lo curo Estoy puesto pa' ti baby yo te lo juro Yo no soy un hombre perfecto Yo no sé nada de esto de amor ni de polo opuesto Pero desde que estoy contigo yo me olvidé del resto Y voy pa' tu apartamento Lo filé en el puesto El pato y la perco Porque yo la dejo contigo Voy a hacer lo correcto Quiero cambiarte la vida Baby déjame sonar tus heridas Yo te doy todos los chavos que tú quieres Y te compro todo lo que tú me pidas Yo sé que antes tú tenías corazón roto Y él está perdida Confía en mí Yo quiero tenerte conmigo toda la eternidad Porque sabes que estoy pa' ti Pa' ti Te picheo a toda esta puta por ti Porque estoy puesto pa' ti Pa' ti Yo soy tuyo desde que te lo metí Baby, yo no eres la primera Pero eres la verdadera Con la que mezcla amor y bellaquera Con la que gasto lo que se genera Yo no me pongo pa' cualquiera Pero tú eres genina y sincera Donde la pela y por la bañera Hoy la rosé no la bebemos entera Ellos se imaginan lo que ya tú has visto Envidiosas porque te despisto Me escriben y las dejo en visto Por ti tentaciones resisto Dile a tu ex, ah Que no se pase delito O le mando un pasaje pa' allá arriba con Jesucristo Ay, por él te juro que estoy fiel Mi pasado ya es cosa de ayer Cuando el tiempo va a ser lunes miel Pero todo lo que te compro es cuchillo chanel Por ti dejo tu mano en el pasto Corre todas las putas de mi contacto Baby, tú eres una diabla Y mi bicho contigo es un pacto Baby, sabes que estoy pa' ti Pa' ti Les bicheo a toda esta puta por ti Porque estoy puesto pa' ti Pa' ti Yo soy tuyo desde que te lo metí Bad Bunny, baby Brian Myers Alex Killer Kronic Magical Hear this music DJ Luyan Mambo Kings Brian Myers La oscuridad Ahora dímelo Luyan Bad Bunny Mambo Kings La comisión Yeah, yeah, yeah Pásame la hookah, eh Que el coro ya está prendido Las mujeres andan sin marido, eh Pásame la hookah, eh Por lo norte con to' tamo' frío Te ma' go' go' no' diso' ni pío Eh, eh Hoy andé a Rulay La romana prendía mejor que tú, bae Eh, tú eres una bandida Tú te la trae Eh, si le digo que llegue le cae Eh, ojalá Ojalá y que esta noche tú seas mi mai Eh, eh Que yo en un hito' para el batay Eh, si quiero la movie la dejo en replay Eh, eh Hoy andas con el bobo Pues no brega ni dispara Pero to' los Diego en PR vienen con mi cara Brr Wey, que lo que es con este tigre Que no floja la manguera Dime, manín Me cosieron la boca a mí No sé fumar, yo, eh Es tuya la hookah O tú eres hookero Él no suelta la manguera El loco Mierda, que gante Teleto tigre Regimero Pásame la hookah Ey, que el coro ya está prendido Las mujeres andan sin marido Ey, pásame la hookah Ey, por lo norte con to' estamos fríos Teleto tigre De mago con no diso' ni pío Pásame la hookah Ey, que el coro ya está prendido Las mujeres andan sin marido Ey, pásame la hookah Ey, por lo norte con to' estamos fríos De mago con no diso' ni pío Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Hasta que se acabo Y que la calle bota fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Y que la calle bota fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego A mí no me compare que yo tengo pa' comprar la competencia, yo fui en el movimiento entero con su descendencia, todos los días voy pa' arriba y tú te desesperas y cada vez que subo un piso es pistole de Calera, todos los demagogos me lo quitas de la vera y como quieras, se quieren quedas pegados en las teteras. La calle tiene fuego, la calle tiene falla, como quiera que la tire el alba no la falla. Todo el mundo me quiere, yo tengo lo chavo, y las mujeres me lo lamben como la paleta hasta los demagogos me dan palos tu quieres que te mate a tiro que te mate a palos llegan los jefes llegan los jefes desde la calle bota fuego Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego El diente calienta, el diente calienta El diente calienta, el diente calienta El diente calienta, el diente calienta La calle esta en feo que yo no te queme Esto quieren ser teo que eres mi ADN Ya yo soy leyendo y todavía un nene Ella no te menciono ni menos si se viene Se explota o se quedan como Pompeya Estás escuchando a la nave estrella La disco prendía, traigo en la botella Pida más, pida más Que con esas no me da Qué puta felicidad Hoy a todas se le da Toca yao, no damos detalle Tu baby llamo pa' que yo la guaya Indica a mi loco, dame la luz ¿Quién puñetal es tú? Tiene un demaca, tiene un demaca Tiene un demaca que a Ki-Goku Que la calle bota fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Oye, que la calle bota fuego Fuego, falla Fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego. Falla, falla. Fuego, fuego. Yo, ustedes no tienen cuarto. Ustedes están en olla. Mándame el location que te voy a mandar cinco de enbo en un Uber pa' que te pegue. Good Bunny. Bad Bunny. El alba, el jefe, la planta, la bestia, te peces. Ya tú, Chávez. El alba, el jefe. Ay, ay, ¿quién dijo que no? Ay, que no puedo, y hago lo que me dé la gana. ¿Quién dijo que no? Ay, que no puedo, y hago lo que me dé la gana. El mundo es mío, el mundo es tuyo. El mundo es mío, el mundo es tuyo. Ay, 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 te lo dije hace mucho tiempo que como yo no hay dos. Ay, 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 muchas prendas en diamante y no brillan como yo. Ay, 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 todo tiene su final, me lo digo esto en la voz. Ay, 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 pero yo seré por siempre, ya me lo dijo Dios y yo no va a fallar. Todo el que habló mal de mí se tuvo que callar. Ninguno tiene el torque pa' guayar. Ay, 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 yo pasé de cero a siete veinticinco después de un millón. Nadie me saca del sillón. Yo siempre picheo, deme en el saiyón. ¿Dónde están que no los veo, no los veo? Los giles me ven y me piden fotos. Por encima de todos ustedes, mira cómo floto. Ya no andamos con menudo, súbete a mi moto. Si se tira, my weather también lo derroto. ¿Quién dijo que no? Ay, que no puedo. Yo hago lo que me dé la gana. ¿Quién dijo que no? Ay, que no puedo. Yo hago lo que me dé la gana. El mundo es mío. El mundo es tuyo. El mundo es mío. El mundo es tuyo. El mundo es tuyo. Pa' acostumbrar el shower ya no patea Me llegan a casa, no se capea Solo modelos como barea Multiplicar cienes es la tarea Yo soy el cacique en tu propia aldea Valgo más que todo lo que te rodea No te la creas, recuerda que curri y la mete Hasta que el Ebro en la aldea baja pa' la cuesta Que ando con la orquesta, cabrón en la cesta Yo nunca estoy abajo en las apuestas Y menos en esta Y la ubico que de la recta final Estamos en el final de la recta El diablo me inyecta Y saco la que se ni los acuesta Otro que se cae por la fuerza de gravedad Otro más por si sobrevive de casualidad Refuta mi tesis Cabrón y te vamos a dar catequesis No he metido un gol Y tengo cristianos orándole a Messi Tú roncas cabrón y tú no vives así Tú que vas a pasar pendiente de mí Me llamas pa' darle y le digo que sí Soy un hijo de puta desde que nací Tú roncas cabrón y tú no vives así Tú jeba me llama y le digo que sí Le digo que sí Pero no voy a cambiar yo siempre he sido así Sigo aquí Soy un hijo de puta desde que nací Voy al B Tú no es pa' meterle al B Pero cómo es que volví Yo no entiendo Si yo nunca me fui Más duro que el bichao mío Jode conmigo y sale pa'l tío Tengo un par de hijos, par de sobrinos El que no me dice papi Me dice tío Respeten los rangos, la posición Cambien la fama por admiración Nunca me quedo sin munición Quieren frontear pero no tienen condición Sigo mi vida, vivo cabrón Siempre activo en mi maquinón Salí solito del callejón Y le compro una mansión a mami de un millón Tengo la grasa Tengo el piquete que mueve la masa Soy fiel a mi disquera Por eso todo el mundo pregunta qué pasa Alcangel suena Por más que lo bloqueemos Alcangel llena todos los conciertos Y nosotros no los tenemos Tu ronca cabrón y tú no vives así Tu jeba me llama y le digo que sí Yo no voy a cambiar, yo siempre he sido así Soy un hijueputa desde que nací Tu ronca cabrón y tú no vives así Tu jeba se pasa pendiente de mí Me llama pa' darle y le digo que sí Le digo que ya Soy un hijueputa desde que nací Hoy salimos de noche con todos los muchachos Puesto con las inceterías Tus cabrones me roncan de palo Y nosotros dueños de la ferretería Andamos con todos los rosarios Sin saber el Ave María Me roncan, me roncan, me roncan, me roncan Y están como mil, mil sin batería No fallamos un gancho Hoy si me tome el engancho No metemos a tu rancho Y en la cara te hacemos un hueco ancho Que si sin maleante Cabrón yo no sé Lo que sé Es que los nervios no existen después de dos percosé Hoy no hay excusa Y si se saca se usa Si mi cuarenta fuera Versace en la cara Te hacemos una medusa La noche es confusa Y si conmigo te cruzas Cabrón te vamos a dejar Brincando como en el Lollapalooza Marihuana, la hooky, pastilla La cubana que de lejos brilla Hoy te ponemos en capilla Aunque andes con la familia comiendo empadilla Todavía no ha nacido alguien que lo haga como yo Si no te pillo en PR Te pillo en los dos mil New York Austin, baby Oh, shit Bad Bunny El Conejo Malo La O-Factor Yo soy el Duende Malvado Hear this Music O sea que nos quedó cabrón Díselo Luyan Mambo Kings Brrrr El Rennero.com Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah No sé si tu boca está besando a otra En estos momentos En estos momentos Y no sé si tus ojos se olvidaron de mí Y los pensamientos Se fueron con el tiempo Y me pregunto Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos En la Navidad Y los polvos en la parte posterior Del carro pa' los tiempos En la superior Siempre dejaba ropa interior Cada polvo mejor que el anterior Pero no como el primero Tú sabes que ese no se va a borrar Ahora me paso en el putero Yeah A otra persona no he podido llamar Y te juro que lo he tratado Pero es que ninguno se te para al lado Desde que te fuiste He sido tratornao Escuchándome hasta el pis, baby Me siento down Si no tengo de tu piel down No sé si tengo en la vida No lo has criptado El cerebro dando vueltas Lo tengo mareado Cada cuerpo al su lado Yeah Y me pregunto ¿Tú hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Yeah Y me pregunto Y me pregunto Y me pregunto Pasa el tiempo Y no te veo Dime dónde estás Dime dónde estás Que extraño el bellacao Las noches de perreo Dime dónde estás Dime dónde estás Dime dónde estás Que ando mirando la foto De cuando chingamos Bonitos recuerdos Bonitos recuerdos Tú no eres monja Ni yo monaguillo Me tienes loco Ese culo te empillo Si se abre un only friend La baby se hace millo Y ella es loca Con que le haga cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Ey Me tienes mirando la foto De cuando chingamos Bonitos recuerdos De cuando nos escapamos Nos comimos en el carro Al cuarto Ni llegamos Desde que te desnudaste A mi mente te mudaste De cuando chingamos